buenas chicas y chicas de youtube estamos de vuelta con el hondred baby challenge el reto de las 100 bebés y bueno para recordar un poco pues en el capítulo anterior conseguimos conocimos a steve y conseguimos quedarnos embarazadas de steve se llamaban a ver travis y yo estoy por la cara travis este rubio de aquí y bueno y vamos con ello en este capítulo me gustaría que naciera este bebé pero a ver qué tal y hay una cosa que no he hecho que quiero hacer ahora que se me ha olvidado que es ponerle cualidades a la casa aquí en rasgos hay un rasgo luz natural ambiente agradable esto que es para que lo escribas tú estupendo pues en cuartos tiene dos y baños tienen otros dos estupendo que queremos ambiente acogedor internet de alta velocidad buena acústica guarida científica ambiente agradable luz natural brisa vigorizada pues no sé ambiente acogedor el entorno acogedor favorece la personalidad de cocina venga pues es estupendo que le podemos poner aquí guarida científica es ambiente agradable el entorno espacioso bueno lo dejaremos de momento así y bueno pues aquí tenemos a mi maravillosa sin y pues aquí está travis estamos en el after sex creo recordar y es sí míralo no lo está viendo no te corte hija come un poquito charlando de coches y no ay por favor qué coqueta y él también ala bueno sigue cocinando mi vida que después vamos a escribir escribir libro de género para niños venga como que te va al ordenado mi alma luego me lo deja luego me lo deja mmm que rico nivel 2 de habilidad toma ya estamos hechos unos pro eh aquí tienes algo que luego siempre te guardas ahí cosas ramón suárez quiere acercarse a pasar el rato pues venga ramón suárez quiere acercarse a pasar el rato te parece bien estupendo pues vente pero mmm vamos a despedirnos primero de aquí mi amigo hola eh 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 pedirle que se vaya pues venga pedirle que se vaya y luego pues vamos a limpiar y vamos a limpiar si esta es muy sexy corazón pero venga vete qué está haciendo debería irme ya gracias por pasar el rato conmigo hasta más ver estupendo con nada ah aquí está mi amigo hola qué tal cuánto tiempo cómo te va la vida eh conocer mejor mmm graciosa mmm contar un chiste ha descubierto los dos perfeccionistas vaya por dios eh cotillear contar historia dramática cotillear por qué no ah no puede eh de chistes estupendo ya podemos contar hasta chistes hablar de artista favorito qué te pasa hijo que está muy sucia mi casa si quieren me la limpia no pasa nada eh contar chiste de toc toc quienes un poco encant un poco encant eh amistoso sabemos la profesión con idea no ehm compartir ideas no pero termina de comer hija eh eh gracioso eh hacer una imitación venga que que está a ver Ana se ha enterado de que Raon es chef toma venga cocíname algo la teoría del color que es muy interesante estás tenso pero qué te pasa si es una conversación muy agradable la que estamos teniendo no te gustan mis chistes no ah y está coqueta pues eh probamos preguntar sobre soltería que no está soltero lo sabemos que está casado pero bueno nosotros le preguntamos y ya está ups que estás eh vacilona elogiar aspecto qué te pasa te duele la cabeza o algo Ana se ha enterado de que Ramón está casado con Pilar pero jajajajaja no pues nada no sé no te gusta la vida o qué te pasa ah que el ordenador está muy interesante no bueno limpia y luego pinta yo que sé pues yo más rápido por favor recogelo todo y eres más eficiente estupendo ah un segundito porque es que tiene unas pintas majas cambiar a tuendo ah bueno primero pintamos bueno pues ahora lo que tú quieras primero estás pintando una el otro jugando al teatrial parecen unas gafas de sol no es como una lata de pintura qué creativa ella chica no vamos comunicando un poco no que uuuh ya me vamos a hacer tarde hacer una broma coqueta a ver venga para de pintar es una pelota que bota y bota vale cotillea si estás tenso destensate venga pirada o pícara qué ponía pirada contar un secreto mira estoy haciendo el hundre uuuh está está haciendo el uuuh lo quiero aspecto venga está coquito le ha gustado eh una frase de ligoteo al final le estoy dejando reírse que 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 soy soy lo mejor uuuh estoy haciendo el 100 baby challenge anda así ostia en serio que máquina no ana como que no que te da fatiga de que no te gusto pues mira vete qué te pasa tío bueno pues vete no no te gusto pues hasta luego maricarmen pues claro deja a tu mujer qué si es pasura no lo estás viendo anda que tiene unas cosas disculparse de que yo no me toque disculpar de nada debería irme ya pues ya hasta luego vamos a terminar el cuadrito está más de que tardecillo pero todavía podemos terminar de pintar el cuadro está inspirada además o sea genial eh no mmm admirar poner un nombre pelotita bostiboti ahí lo lleva pedazo de nombre y vendelo crear copia en noob vender a coleccionista vamos a escribir un poquillo donde vas gracias venga escribir escribir género para niños venga empecemos el libro que si no no comamos más 113 bueno ha sacado 13 los tigres no duermen la siesta porque toman el té de toda la vida de dios muy inspirada a veces si es que hay quería yo buscar una cosa a ver un segundo y si tenemos dinero y esas cosillas hay un objeto aquí puede ser no tengo muy claro mmm que es como una máquina hacedora de cupcakes puede ser me lo he inventado nevera electrodomésticos perdón como cuando y donde ni idea en la papelera seguro eh cup ma no hay magdalenas eh post postre tampoco mmm bueno de igual sigamos pues esto es que te inspira mucho de noche chica no empiezan tras las necesidades básicas así que vamos a ir a pipí primero claro como estamos pregnant de la vida pues después tomar abrir a ver no hay nada que estupenda la vida eh preparar comida servir cenar que cenamos Ensalada de la huerta Tacos de pescado Macarrones con queso Y luego a dormir se ha dicho ¿Qué te queda para terminar de escribir? Uy mira, estás a punto de subir Otro puntito, así que venga Qué nivelazo Nuevo nivel Para describir, corazón Ana ya puede escribir Ya puede escribir justificantes para otros sing Relatos cortos, también puede leer libros De no ficción para documentarse Y hablar de su libro Y su autor favorito con otros sing Uy sí, se está yendo un poco de pipi Parece Vamos al cuarto de baño Lo niño, bueno, no pasa nada El que me pillaba me acerca Una cosita rápida Y vamos para... Ay que limpita ella Que no falte, lo limpia que es Esto es que está muy inspirada ¿No? Estas cosas que le vuelan de la cabeza Qué gracioso A ver cómo cocina mi niña Ay, estupendo Se ha hecho una artista, tía Venga, que luego nos vamos a acostar Y a reponer fuerzas para mañana Que mañana será un nuevo día Dormir Venga Muy limpita ella Va a fregar su platito antes de acostarse Es más, apañar Vamos Hay que comer por dos Por... Ah, qué emoción Es descubrir que hay una nueva vida Creción de tu interior embarazada Estamos en el segundo trimestre Vamos Informe de derechos Vamos a comer Que no veas tú como que el bebé se muere del hambre Tomar almuerzo Huevos con tostadas Y vamos a ir a nuestro baño Porque lo hemos hecho para algo Usar Y luego pues nos vamos a dar una duchita Darse una ducha elegizante Pues venga Why not Ay, que se te pega, chica No tenemos muy clara la habilidad No con la tostada Pues parece que te gusta, Lolo Bueno Una cosita A ver Nivel 3 de cocina Qué nivelazo, señoras Vamos, cocina mejor que yo Misín Ole, venga Ay, qué buena pinta Por favor Después vamos a hacer pipí otra vez Porque estamos un poco Perjudicadas con el embarazo Seguiremos escribiendo Porque es lo que nos va a dar de comer Escribir, pintar Continuar escribiendo Tigre, no duerme la siesta Porque toman el té Y luego vamos a pintar Un cuadro Hay algo que pagar No Perfect Y en el lago Cómo va la vida en el lago Podríamos probar a pestar también Pero bueno Otro día Qué contenta ella Digo Ay, qué rico, qué rico Qué simpática la Sim Oye El plato ahora Tiene un perfil monísimo De preñar Lo vamos a ver seguido aquí Muy bonita la mampara Sí, señor Venga, una cosita rápida Quiero ver a nuestra preciosidad Hoy Embarazada Segundo trimestre A tres horas Venga En tres horas Está contenta, claro Su baño revitalizante este Otra vez al baño No necesitamos Después de la ducha Vamos A escribir Que estamos muy creativas Venga ¿Y cómo camina? Está muy, muy contenta ella Venga A subir habilidad ahí Y a escribir Como si no hubiera mañana Está inspirándose A ver A ver Qué escribe Parece Suagili Por lo menos No Es que es lo rápido Qué bonito Nos va a quedar Esta historia A ver Segundo trimestre Dentro de siete minutos Eso Porque está Menudo logro Ana ha terminado De escribir No Vea Venga Vamos a publicar Está un poco Relentizado El ordenador Porque estoy subiendo Un vídeo Al mismo tiempo Y pues Es lo que hay Muy bien Y ahora Venga Estamos muy inspiradas Hoy Pintemos ahora Que tenemos tiempo Y subamos Nuestras habilidades Porque luego Cuando tengamos Babies En el mundo Comedia Vale Vamos bastante bien Cocina tres Escritura tres Pintura dos Venga Que ya queda poco Para subir Vamos a ponerlo Por niveles Travis No No quiero nada Contigo Travis Sorry Pero no Y no conocemos A nadie más ¿No? ¿Qué le he hecho Sin Holiday Ni idea Vamos a ver El lago Vamos a pescar Venga Ir a pescar Buah Que bonito Publiquemos A ver Enhorabuena Ana Se ha autopublicado Un libro No ganarás Tanta pasta Como vendiendo Los derechos A una editorial Pero recibirás Una pequeña cantidad Diaria En conceptos De derechos De autor Muchas gracias Estoy inspirada A ver si eso sirve Habilidad de pesca Adquirida Toma Otra habilidad Más Que bonito El lago Señoras y señores A ver si nos Cunde esto Qué postura Me está dando Hambre Corazón A ver si pescamos Ya algo Uy Va a ser Que no A ver si pescamos Chica Que no veas Anda mira Espérate Quién viene por ahí Qué lento va esto Por favor La cámara esta Está muy lejos Si no me digas Espérate Que me acerco Presentación Garciosa Oye Este no puedo ¿Por qué? Eh ¿Dónde estás? Encima desapareces ¿En serio? ¿Para un chico mono Que había en el barrio? De verdad Digo Desaparecido Del planeta Bueno ¿Qué pasa chica? ¿Pescan o no pescan? ¡Yay! Han pescado Un ejemplar de pez Cinco simoleones Bueno Menos da una piedra Cuando se chupa A ver Eh Ahí hay Un nene Bueno Te está dando hambre Así que Vuelve a casa Preparar comida Cenar Vamos a cenar Tacos de pescado Vamos a limpiar esto Habrá que sacar la basura Vaciar basura Vamos a vender el cuadro Ana acaba de pescar Una boca de dragón ¿Qué es eso? Eh Ah es que Espérate Que no Hemos parado de pescar Eh Poner nombre Noche Raining A lot Lloviendo Un montón Totalmente Después podríamos seguir escribiendo Un poquito ¿No? Más opciones No Hacer pedido Practicar programación Escribir Bueno Y si practicamos lectura Escritura Perdón ¿Por dónde andas hija? Ya estás casi que aquí ¿No? Está muy inspirada Sería ideal Que Que se pusiera A pintar Tercer trimestre 19 horas Venga A ver si lo conseguimos Necesita ir al baño También Usar Ven Antes de sacar la basura Porque Es una pequeña urgencia No vale hacerse Pichín en lo alto Eh Eso Que el embarazo Es lo que tiene Venga Comamos Muy incómoda Si I'm so sorry Pero es que comes muy lento Ay la espalda La chica A ver Eh No hay No quiero Envite a la mañana Sonar Planear acontecimiento social Enviar un mensaje De texto Charlar Con Trasladar Unidad Doméstica No Trasladar No Que dices Venga Ve al baño Que ha pasado Que te has hecho Un poco de pipi Encima Lo sabía De verdad Es que No Bueno Y ya de paso Vacía la basura Y ya luego De baño Te hertirón Darse una ducha Energiza Antes de darse una ducha Sin más Y Desplazarse Después No quiero Invitar a nadie Me desplazo Sola Muy avergonzada Pues no salgas A la calle Que te digo Chica Venga Que ya No he recuperado No ya Que tampoco es para tanto Tres horas Te va a durar Pues no veas Venga Pues club nocturno Vamos Nos vamos A un club nocturno En avión Vamos Es como bajar Centro Pero con estilo Un segundito Quiero ¿Qué te pasa Toma la cara Yo que quería Hacerte una foto Divina De perfil Toda Preñada Allá Y a ver Quien es este pavo Eso es un Eso es un teenager Bueno pues hablamos ¿Qué más da? Bailar con Juan Vamos a pasárnoslo bien Ahora no hay un alma Aquí o qué Está estuvo muerto ¿Eh? No pues nada Pero el lugar Tiene poca vidilla El tejado divina Así bailas tú Con alguien Pues no veas Hablamos con la chavalilla Esa Venga Hablar de cocina Venga Vigorizado Pues compartir Gran noticia Conocer mejor Pues conozcamos Lo mejor Pero esto es muy avergonzada Chica Que se te pase Si él no se ha enterado De nada Han descubierto Que lo siguiente Arranco de conozco Romántico Vamos Vamos ¿Qué nivelaso? O más opciones ¿Y el arte te va? ¿La teoría del color te va? Preguntar profesión Y compartir ideas De que nadie Como están hablando Ah Este es Juan Tenorio Tú te lo guisas Tú te lo comes Vamos a ser graciosos Son Un chiste De un toc toc De esto Que somos Son vamos Son lo máximo Estos chistes ¿Con quién estás hablando? Chalá No Habla conmigo Venga Siéntate Sentarse Sentarse Y charlar Aquí Venga No te sientes El piano nos estorba un poco Venga Pues más opciones ¿Qué haces hablando tía? No quiero saber nada contigo Quiero hablar contigo ¿Cómo te ha ido el día chico? No bailes más Venga Ay la pava esta Bueno pues no te sientes Venga ¿Quieres sentir el bebé? El bebé de otro Conversación profunda ¿No? Por Dios Amistoso Cotilla Chica ¿Qué pasa con tu vida? Alegrar el día Ay venga Ay tan lindo Venga Alegrar el día Ay por favor Elogio sincero Totalmente Invita a sentir el bebé con la mano ¿Quieres sentir el bebé con la mano? Es el bebé de otro Pero no pasa nada Seamos Alegremos el día Nivel 2 de carisma ¿Ves? Si tenemos un carisma Contamos un chiste Es un safe ballot Seguro que lo rompe Es como los chistes de Lepe Yo creo Y si metemos Elogiar aspecto Por medio Yo creo que estás De más Ligamos un poco A ver si es terreno pantanoso ¿O qué? La otra muerta del ajo Ahí atrás Cotilleno Si no Hablar de cocina Pues hablemos de cocina Pregunta sobre soltería Uy sí Venga Y la de atrás La cara de la rubia Señoras y señores No es la verdad ¿Qué estás haciendo? Chica No Ana se ha enterado De que Juan está soltero ¿Ves? Es lo mejor Si es que con ese nombre De Juan Tenorio Hoy esta rubia Está un poco en el camino Ups No Bueno Disculparse Elogiar aspecto Elogimos aspecto ¿Qué? ¿Dónde vas? Ay ¿Será estúpido? ¿Va a probar con la rubia? Bueno ¿Y si saludamos a este? Total Presentación graciosa Bueno Ya Para Ve a saludar a este hombre Pobrecito ¿Qué te pasa, chico? ¿Eh? ¿Qué te pasa? La vida no está tan mal Últimamente Uy La alegramos el día El muchacho tiene un poco de Me duele la espalda Pobrecita mía ¿Cotillamos un poco? Eso siempre es bueno, ¿no? Preguntar profesión Elogiar atuendo Divina la camiseta Esa de Podría ser de Trixon Clothing ¿Eh? Preguntar por autor favorito Pues preguntemos Elogiar aspecto Más opciones Ahora se entera Que elogiar es un trabajador Caprichos culinarios Muy bien Preguntar sobre soltería Tener una conversación Hablar de cocina Obvio Últimamente estoy Hecho una pro Está muy cansada Así que venga No Nada Pues nada Sorry I'm so sorry Elogio sincero Compartir gran noticia Invitar a sentir el bebé Digo Gracioso Soy muy chistosa Con el chiste de Tok Tok ¿Qué cara es esa? ¿Te gusta o no te gusta? ¿De qué va la vida? Hablemos de arte Oye, ¿dónde vas? Ah, esto es Ser Serby Parece Te alegramos del día Compartir ideas Conocer mejor Me parece que voy a subir Para arriba Para que no vuelva a haber Un incidente Usa Ah, pero es que igual Estoy cansada Debería Irme a casa Bueno, pues Hasta luego Maricarme Nivel 3 Qué nivelazo Melancólico Oh, tan lindo ¿Dónde estás? Acaban de llegar Las facturas No sé dónde estás Ah, en el baño Es que todo el peso Por favor Eh, acciones Ir a casa Venga Que estamos un poco Como muertas Pero sin el como Venga Ya hemos hablado Con Dos tíos más No sé si Acabará en algo Pero Nos vamos a ir a dormir Es muy tarde Adiós Maricarme Adiós Tenorio Ligón Que eres un ligón Ah, mira Pues me sigue Pues yo me voy para casa Chico Tú haz lo que tú veas Despedirse Venga Despídete Ups Se fue Bueno Vete a casa Venga No te me quieres dormir Por la vida ¿Por qué te vas a ir andando? Bueno Lo mismo Ah Digo, hola Si hay que coger un avión Para irse a casa Para salir de casa También para volver ¿No? Venga Duermase Váyase a dormir Y mañana será otro día Te vamos a despertar ya Porque el hambre te puede Así que venga Yo sé que necesitas descansar Pero Ahora se ha despertado Con el cuerpo del revés Como si algo estuviera Revolviéndole las entrañas Hay La La resaca de ayer Nochecita alegre Como es Noche alegre Mañanita triste O algo así ¿No? Pues Es lo que hay Cuando se rompen los ritmos corporales Hambre voraz Fija Pues ya estamos cocinando Ya vas a comer Luego vamos a ir A hacer un pipi Porque tenemos Un poco de problema Ay, no hemos vendido esto al final Vender a coleccionista Escribir Creo que voy a practicar La escritura Porque así escribirá más rápido ¿No? Hemos pagado las facturas Sí Que vale Venga, chica Es que Nos va a pasar otra vez Lo mismo Que por comer No meamos encima Mira que así No llegamos a ningún lado Muy incómoda Náuseas matutinas Hoy Es que la fiesta No se entoma ¿Verdad? Yo lo sé Llamamos a alguien Invitar a venir al solar A Mirar Ramón Bueno Vamos a Y charlar Solo charlar Invitar a venir Planear Acontecimiento social Charlar Con Juan Tenorio Yo me lo guiso Yo me lo como Vamos a subir un poquito De habilidad Primero Ya estoy contenta Uy, pero Venga Llama a ver Y charlo un poco Avenida de videojuegos Querida Pues lo siento Pero vamos a seguir Criendo Porque es lo que toca Invitar al solar Es que estoy por invitarlo Venga A ver si te vienes Invitar a casa A pasar el rato Venga Estupendo Enseguida Pues venga Aquí está Ábrele Hola ¿Qué tal? Hola A alegrar el día Elogio sincero Hablar de cocina ¿Quieres? ¿Te gusta? Estás centrado ¿Eso qué quiere decir? Eh... Me trae de sentir al bebé Pues venga Gracioso Te contamos un chiste Historia graciosa Venga ¿Qué significa? Centrado Conversación agradable Esta conversación Va por buen camino Prueba Una conversación profunda Una conversación profunda Centrada Y de todo Podemos cotillear un poco Lo que hará Atuendo Por ejemplo Podríamos Podríamos Compartir ideas Y luego Podemos probar Algo De este tema Como por ejemplo Elogiar aspecto Venga vamos Anticompromisos Total Lo que yo busco Me viene estupendo Me viene estupendo Chicos Eh... Lanzar un beso Eh... Muy atrevido Oh... Confesar atracción Vamos No que nos vamos Eh... Elogiar aspecto Hacer preguntas Subida de tono Yo lo veo Ligar Del tirón Más opciones Eh... Preguntas sobre soltería Ah si estaba soltero Bueno da igual Le preguntamos otra vez Así estamos de mal De la cabeza Venga Demos el primer beso ¿Estás pensando En zapatos Kian? Oh My goodness De verdad Posé sexy Con ese barrigón Es un poco Tal Pero bueno Podemos besar Las manos También Eh Más opciones Romántico Eh... Elogiar aspecto Eh... Pues también Podríamos Mmm... Nos besamos Otra vez Y total Será por Eh... Hacer el pregundo Subida de tono Invitar a que se quede A dormir ¡Blu! Nada Venga El tirón Este está ya Muy bien Entrado Cuadro Cuadro coqueto Ponía Eh... Vamos a limpiar Tenemos un poco De necesidad Aquí ¿Qué estás haciendo? Viendo Jugando a los team ¡Qué gracios! Ay que te vas a hacer pipi encima Para de hacer esto Aspa Ve y luego vuelves Venga Continuar el cuadro coqueto Ay como la dama Y el vagabundo Por favor Venga y luego nos vamos a despedir Porque pues ya se va haciendo tarde Pues adiós Maricarmen Que es un poco tarde ¿No? Jugando al Tetris Ahora Debería irme Ah pues venga Pues hasta luego Muy bien Luego vamos a comer un poco Cenar Vamos a cenar Ah espérate Teníamos en el inventario ¿Eso qué era? Travis No Si quiero vender No quiero nada contigo Travis Ya me diste lo que quería Y estoy estupenda Y luego nos vamos a ir a dormir A ver esto como va No hemos terminado Si vender a coleccionista Y luego pues a dormir el del tirón Nivel 4 Vamos No que nos vamos Que estamos que lo tiramos Que subidón chica Pues nada más Tengas este baby Vamos a tener un mini tenorio Si todo sale bien Nos dice que sí Porque es un anticompromiso Lo mismo nos rechaza El tener un baby Pero bueno Lo vamos a intentar Ya que no hemos ganado Toda su confianza ¿No? Ahora Un pipí ¿Verdad? Que no nos deja el preñado Vivir Usar Usar a tu sola ¿Qué patitas? No ¿Qué barricón tenemos ya? A ver en qué estado estamos Parto inminente Venga Estupendo Venga que es muy buen momento Que rico Que rico todo Está pensando en su baby Todo Está mona Le gusta mucho la cocina No van a hacerse pipí otra vez encima Así que venga Nivel 5 Venga Vámonos Que nos vamos Que estamos que lo tiramos Y si bajamos Las paredes del todo Es como estar muy En mitad de la calle ¿No? Pero Yo que sé Es como más cómodo todo Qué contenta ella Pero Prohibido hacerse pipí encima Así A la espalda Ya Informe de derechos ¿Hay algo que pagar? No Estupendo Y después del baño Se va a hacer pipí encima Otra vez Cuadro de arte Oh De arte pop Muy incómoda Pero es que como es muy lento ¿Qué hago? Venga Y nos vamos a pintar Qué perfilaco tiene esta chica Te queda un santiamén Esta sim va a salir de cuentas Madre mía Si El butano está en mi barrio Esta sim va a salir de cuentas Está más que lista para tener el bebé Y no ve el momento De que todo pase Oh Oh linda Qué pintas Ay Que se ha quedado esto aquí Qué porquería es esta Y estaba Esta también La vamos a limpiar Y ya que estamos pues Ah pues no hay que para hacer la basura Qué nivelazo ¿No? Venga Qué monada de cuadro Por favor Nivel 4 de pintura Bien Luego vamos a vender a coleccionista Y luego pues podemos escribir Practicar escritura Mira ya le hemos sacado Ciento y pico Simoleones ¿Eh? Al asunto Luego vamos a practicar Cuadro abstracto Grande Siempre Lo grande Es dos veces bueno Uh Se ha puesto de parto Me parece que no vas a pintar Nada Uy Que tiene ganas de pipi Bueno pagamos pipi primen Porque si no te vas a hacer Un pipi orfio Muy grande encima Entre que pares Y A ver A ninguna Si le gusta Sentirse incómoda Y agotada Asegúrate que las necesidades De tus sins Están cubiertas En brazo De parto Llegó la hora Venga Todas tus necesidades Están arriba Pues sí Eso sí Las manitas limpias Me encanta Navegar Es lo suyo Venga Si distráete Porque chica La tele Ah es verdad No hemos visto la tele De pingüino todavía Ahora no se ve una mierda En la tele Esto es que no sé Desplazarse Trasladar No sé si va al hospital Lo tiene en casa O qué pasa con su vida Supongo que se podrá tener en casa ¿No? Comamos Si total Cenar Espaguetis Encima De parte Cocinando Esto es Todo lo suyo De parte Cortándose Mamma mía Tienes mala carilla ¿No hija? No te quemes Como hay un bebé en camino Los servicios de esta Le han proporcionado Una cuna Para el pequeño Pequeñina Muy dura Los servicios sociales Le han proporcionado Una cuna Para el pequeño O pequeñina Pobrecita Siento tu sufrimiento Gracias por la cuna Pero ¿Y el bebé? ¿Cuándo te lo vas a traer? Qué divina La cuna Chicos Vamos a ponerlo Aquí Está estupendo Continuar los espaguetis ¿Pero qué estás haciendo ¿Qué estás haciendo con tu vida? Ana Ha tenido un bebé Oh, es un niño Oh, es un niño Voy a mi lista de nombres Porque busco en internet Nombres con cada letra del abecedario Para tener Ahí, ¿no? Para buscar Y pues Mis nombres de la B Para niño Bobby, Ben, Blake Ay, Blake Me encanta Vale, ese Blake Van a ser todos nombres Ingleses Porque Es lo que hay Ay, bebé nacido Ha tenido un bebé Ay, por favor Me muero muerta Hoy tiene una cara Más rara Chiquilla Yo qué sé Mecelor Hazle algo Hablar A cunar A chuchar A callar Dar de comer Dar pecho Chica, ¿qué estás haciendo? ¿Estás comiendo? Pues Venga Que el niño es más importante que tú Muro de notificaciones lleno El muro máximo de 17 notificaciones Vale Ah, ya le hemos dado Le vamos a dar de comer Pues cámbiale el pañal ¿Qué te pasa, mi vida? ¿Qué te pasa? Estás llorando un poco Ah, que tenía hambresilla No, bueno Perdona Necesito ir al baño Y qué estropicio hemos dejado en la cocina Comer plato de espaguetis Hemos dejado algo por aquí Juan Tenorio Juan Tenorio quiere acercarse a pasar el rato Pues aceptar Es un poco tarde Pero bueno Siempre y cuando quieras hacer un bebé conmigo Está todo bien Contar la historia de cautivadora El oficio sincero Preguntar por autor favorito Estupendo Romántico Besar Vamos a hacer algún preámbulo Porque es que entonces Vamos a ir a lo claro y conciso Confesar atracción Y más opciones ¿Quieres un bebé conmigo? Ir por un bebé Ay, chica, qué apasionada Te veo Y es que es Juan Tenorio Sí, venga, vamos A por el segundo Ay, qué coqueto Uy, estoy un poco cansada Bueno, luego te duermes Después del polvo No pasa nada Una cosita rápida Que salga luego positivo el test Y va estupenda la cosa A ver, chica Desde embarazo A ver, está inspirada Pues a ver Bien, hay que comer por dos Todos estamos embarazadas Dormir Bueno, nos despedimos primero Pedirle que se vaya Dormir Bien Bien Bueno, pues Que se distraiga por la casa Si no El bebé está despierto Pero parece que bien Así que Debería irme ya Estupendo Chao Cambiar pañal sucio Venga, maja Mecer Dar de comer Dar el pecho Achuchar Acallar Acunar Chica 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 que haces durmiendo Venga Hablar Hacer gorgorjitos De esos Gorgoritos Uy, después bañate Porque es que vas oliendo Que da gusto Bueno, aquí lo vamos a dejar Me parece A mí el capítulo de hoy Que se ha hecho otra vez Largo Yo quería que fuera más corto Pero Este va a ser el capítulo 2 Y le continuamos Desde aquí Ya le hemos dado la bienvenida A nuestro primer Baby Del Del challenge Blake Si no recuerdo mal Estupendo A ver si me prendo los nombres Porque estoy malísima Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego